Este martes en el IFE. ¿Papá? ¿Papá, qué pasa? Como no se me ocurrió antes. ¿Qué es lo que dices? ¿Qué sucede? Ya sé quién me hizo esto. ¿De quién hablas? Beysel. El IFE, de lunes a viernes 18.40, en Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.